¿Alguna vez viste este anuncio? Y no hermano, esto no es un virus, no te preocupes O quizás sí Porque últimamente muchas personas se han quejado de que les ha aparecido estos anuncios Y no solo uno, sino que cinco El primero es el más conocido de esta loca que está rascándose Y el otro ya lo tengo que censurar porque aunque lo muestre YouTube prefiero no arriesgarme YouTubers enojados porque le desmonetizan el video YouTubers enojados porque le eliminan un video Y luego viene YouTube y te publicita esto Trolleado puto Es que es como que si alguien te pida plata Y luego en vez de devolverte la plata, te la cobre Trolleado Recuerda darle like a este video para que el video se recomiende Bienvenidos al show en donde vamos a elegir la mejor miniatura Y tendremos jurado especial Bueno, ¿qué opina de esta miniatura? Un cachorrito En mi opinión, desmonetizado ¿Y qué opina de esta miniatura un poco sugerente? La monetizo totalmente y quiero que sea un anuncio Porque los lineamientos de YouTube son bastante estrictos Prácticamente tenés que hablar como Mickey Mouse Y ni siquiera podés decir Comentarios pero si me van a desmonetizar por lo menos va a ser un video con muchos likes Épico Y esto no solo pasó en Latinoamérica ni en mi país Sino que pasó mundialmente porque cuando me metí a investigar para ver si alguien ya había hablado de esto Me encontré a dos YouTubers estadounidenses hablando de esta misma situación De todas formas esto tiene una explicación y te la voy a explicar Pero antes Este video estará patrocinado por Honeygain Honeygain es una aplicación disponible para Windows, Android y Mac El cual sirve para generar ingresos totalmente gratis y de manera muy simple Es muy importante y tan solo necesitan descargar la aplicación y mantenerla funcionando para generar dinero Honeygain utiliza internet para visitar varios sitios web para comparar precios u obtener otra información similar La aplicación funciona en segundo plano y no tiene acceso a los sitios web que visitarás Obviamente sin que esto afecte a tu conexión a internet por lo cual no notarán ningún cambio No les voy a mentir Esto notará millonario pero si puede alcanzarte para comprar pagos menores como por ejemplo Membresías en Netflix, Spotify y pagos para Fortnite Tan solo por dejar tu computadora encendida con el programa abierto Además si entran con el link de referido Lord Freck obtendrán 5 dólares gratis Y eso además ayudaría mucho Así que recuerda entrar al link de la descripción para los dólares Y muchas gracias a Honey por promocionar este video Lo más extraño de estos anuncios es que promocionan canciones Todos esos anuncios con miniaturas llamativas promocionan canciones pero en árabe Las cuales obviamente tienen esas miniaturas para que caigas Para que cliquees y pienses que vas a ver algo relacionado a la miniatura Pero en realidad vas a escuchar música árabe Generalmente no vas a entender nada a menos que sepa de árabe Así que no lo intentes por favor, no caigas Como les dije todos los canales que suben estos anuncios En su mayoría son árabes y no tienen ninguna relación con lo que publicitan O sea tu veis esta miniatura y decís Ah mira, puede ser una aplicación de citas, épico Pero no, es un canal que literalmente se basa en subir canciones raras en árabe Para botear el canal Estos canales tienen el objetivo de Generar muchos números en cuanto a visitas y suscriptores A costa de publicidades engañosas Y no sé que harán después de esto O sea quizás lo quieren hacer para vender el canal por una buena suma de dinero O si no, no me lo explico Lo que realmente preocupa es el tipo de filtros que tiene YouTube para publicitar un video A lo que me refiero son las reglas Porque un video te lo pueden demonetizar en media hora o incluso eliminar en poco tiempo Pero una publicidad de este estilo que le llegará a todo el mundo literal puede durar hasta días ahí O sea yo pienso que si pagas para que te publiciten un video por todo el mundo Tiene que tener ciertos lineamientos para que no pasen este tipo de situaciones Porque esta miniatura va a salir en muchas pero muchas pantallas sin que tú las busques YouTube tiene lineamientos que hay que seguir al pie de la letra para no ser demonetizado Y es por eso que mucha gente se ha quejado de que anuncios como estos aparezcan en internet Imagínate a ese niño que le está mostrando en la tele a su abuelita su primer video de YouTube Minecraft, FT, mi amigo Y de repente le aparece esto Y para mostrarles que esto no solo me apareció a mí Sino que a muchas más personas Recopilé algunos tweets Me llama la atención que esta clase de apps salga a mi feed Deberían revisar literalmente la miniatura Y ahí se puede ver que dice O sea no tiene nada que ver con la miniatura Es una canción La nueva canción del verano Hasta que a mí me salió el anuncio de YouTube ¿Por qué rayos me aparece si ni siquiera tiene que ver con lo que consume la plataforma? Y eso también es lo que decían Que todas las recomendaciones y anuncios que salían Eran en base a tus preferencias A lo que tú veías Es decir, si tú veías videos de relojes Te iba a salir un Rolex Pero no es así Quizá es así con Google Pero en YouTube te puede aparecer un anuncio de todo Hasta de Free Fire Te puede aparecer Yo creo que te ha aparecido un anuncio de Free Fire Sin que lo juguí Y el más claro es el anuncio de LOL O sea no todos buscan LOL Ni ven LOL Y realmente a mucha gente le ha aparecido el anuncio de LOL Riot Games no queremos jugar LOL Por favor no nos recomienden más ese juego Porque yo no quiero jugarlo Bueno yo ya estoy jugando Sé que me de aquí estoy re atrapado Una de las más claras pruebas De que YouTube puede publicitar cualquier cosa Tan solo pagándole Obviamente esto es muy costoso Es que hace unos años El YouTuber conocido como YOLO Hizo una colaboración con NimoTV Para promocionar y anunciar un evento Este evento literalmente se basaba en un comercial En que mujeres se quitaban la ropa por kills en Free Fire Literalmente era eso lo que anunciaban Y publicitaban Básicamente de eso se trataba el anuncio Y YouTube lo pasó todo el tiempo De hecho llegó a los 3.933.000 visitas Que eso es casi 4 millones Y mucho Toda esa visita gracias al anuncio ¿Qué pasa cracks? Yo soy YOLO Yo soy Marco Y yo soy Nando Y los invitamos oficialmente A la semana de los cracks Este 27 de julio Haremos algo que todo el mundo ha estado esperando Mi exnovia Mariana Hará un twerk Por cada kill que hagamos en NimoTV ¿Ven que no exageraba? Literalmente Cada persona que abrió un video Estaba expuesta A que le saliera un anuncio de YOLO Diciendo que su exnovia Iba a twerkear En un evento En un stream Y esto le aparecía A cualquier random Literalmente Pudiste haber sido tú Te salvaste amigo Y si quieren un caso más reciente Y de algo más explícito Porque lo de YOLO eran solo palabras Los anuncios de League of Angels Que es un juego Son totalmente raros Si ya el juego Y la temática del juego es rara Miren los anuncios ¿Qué es esto hermano? Literalmente El juego se basa En hacer un jutsu De la nada así Y convertirte en una mujer Para engatusar a unos tipos Y robarle No entendí muy bien la temática Y no entendí Que es lo que trae O sea ¿Qué te puede brindar Este juego? Adrenalina Acción Romanticismo La verdad no lo entiendo Increíble señores La verdad Increíble En resumen Todos esos anuncios Son simplemente Tácticas y estrategias Para botear esos videos Y que le deis un click O ya de por si Aportes con una visita Para que con eso Hace crecer Cada vez más y más El canal Esto ya lo han hecho Muchos videos de la India E incluso el canal más famoso Llamado T-Series Están criticado Por algo parecido La verdad no entiendo Por qué pagar tanto Por publicitar algo así No entiendo ni su idioma Y voy a andar entendiendo Una estrategia de marketing Pero bueno Recuerden Recuerden Suscribirse Darle like Seguirme en Instagram Usar mi código de Fortnite Y eso Billete volando en el hotel Dime cuándo prendemos otra vez Me buscan como cazapapel Con tu nombre grabado en mi piel Nos escapamos en el Mercedes-Benz Prendemos cinco fil y no estoy hablando Fili flame Tus ojitos brillan casi como brillaba mi chain Quítate Prendemos cinco fil y no estoy hablando